Bueno, como decía, me pareció un poco, no sé, un tanto de prega que por ejemplo, alguien que estaba por decirlo súper emocionado por una temporada nueva se siente decepcionado, o sea, yo tengo más high, yo tenía mucho high obviamente por Pokémon Espada y Escudo, y lo sigo teniendo, incluso hoy en día. Día, y antes que me venga con el tratamiento de decir, Pedro Train, tiene que saber apoyar, ya el hashtag BritBab de Pokémon, de vez internacional, no, no me voy a unir, ni me voy a llevar a apoyar ese movimiento, porque al final de cuentas, esta es la finalidad de eso, de que intentar volver a regresar a Pokémon, o sea, estamos diciendo que cada año sale un juego de Pokémon. Indirectamente si es algo principal o secundario, o sea, si ponemos que por ejemplo, cada año se suele hacer un juego nuevo de Pokémon adaptado a cada generación de respectiva, o sea, estamos diciendo, tenemos el cosa, tenemos varios aspectos y puntos que son importantes, entre esos que no se pueden ni cambiar ni mover fechas, por ejemplo. Número uno, tenemos el competitivo, todos los años siempre hay competitivo de Pokémon, si bien mucha gente dice que es el 5%, ese 5% sigue siendo parte de la comunidad Pokémon, o sea, tú sabes, cuánta gente participa obviamente en los mundiales, que participa en lo que viene siendo lo relacionado a Pokémon, o sea, habiendo lo grande que es lo que viene siendo esa pequeña comunidad de competitivo, no puedes decir que ese 5% no es mucho. Número uno, dos, el Ray Kanger, obviamente, cada vez que se tira una nueva temporada de Pokémon hay una nueva expansión real, que agrega tanto cartas nuevas como cartas viejas, así que no puedes decir que por ejemplo, que se puede cambiar así de la noche a la mañana y decir, no, entonces, que se retrasa un poquito más, así que tendrás que seguir utilizando, aunque es algo que por ejemplo, a gente que le guste el Ray Kanger estaría en su propia salsa, también está el manga, está lo que viene siendo, está lo que viene siendo el anime, o sea, hay muchos aspectos y puntos que podría yo dedicarle su tiempo y video, obviamente, respectivo, a tomar en cuenta, pero el punto al que quiero llegar yo aquí es con esto de mi historia de Pokémon es, a mí me encanta Pokémon, he jugado por decirlo, muchas versiones de Pokémon, o sea, Spin Up, Saga Principal, Pokémon Colosseous, Pokémon XD, Galacta, NES, y cualquier otro juego existente de Pokémon, aunque no los he finalizado todos y he traído algunos pocos a mi canal e incluso he hasta subido Hats, a mí me encanta y disfruto mucho de Pokémon, no en el plan completista o perfeccionista o de Chaining Hunt, digo, de cualquier medio disponible, pero esté o no mi Pokémon favorito o no quiere decir que vaya a morir, de hecho, mi Pokémon favorito, yo no tuve ni siquiera un Pokémon favorito, hasta por ejemplo, hasta que oficialmente cuando yo jugué a Pokémon Cossack, XD, Galacta, Danless y el Pokémon Colosseous, que por ejemplo, en el XD, Galacta, Danless tenías a Espian y a Hombre como Pokémon principales, o sea, si te podías llegar a encantar o no, pero entonces eran unos Pokémon que te ayudaban bastante en ese juego, y por ejemplo, en el segundo juego, en el Pokémon XD, Galacta, Danless, cuando tenía un Eevee, la primera Eevee evolución que a mí se me había ocurrido en aquel entonces era Flaren, y después, y cuando yo, yo tenía mi Flaren, obviamente yo, cuando me dije, yo le escogí a escogerlo, yo escogí a él y me finalicé el juego clásico con el Flaren entero en mi equipo, de ahí le cogí un inmenso cariño al Flaren y obviamente, de ahí respectivamente, se ha convertido en uno de mis Pokémon favoritos, pero, dejando de claro esto, quiero dejar en claro que, por ejemplo, si van a, por ejemplo, a apoyar el hashtag BigBank, Internacional Pokédex, es asunto suyo, si van a quejarse de decir que, por ejemplo, que Game Freak es vago, también es asunto suyo, pero si van a insultar o incluso criticar que, por ejemplo, se haya tomado una difícil decisión de que se haya removido la Pokédex, o que su High sea muerta, simplemente porque quita la Pokédex, pues, conmigo no cuenten, conmigo no cuenten para esa chiquillera de estar apoyando un hashtag, solamente, gente por el hecho de que, ah no, me han quitado mi, me han quitado mi Pokédex Internacional, No, mi Pokémon favoritos, puede que no salga, ah, que drama, puede que, que al final, el juego se haya más aburrido, a ver, ¿dónde tengo que repartirte? ¿dónde tengo que criticarte? ¿qué? 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 Sí, ¿qué? 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 Sí, ¿qué? ¿qué? Lo que yo quiero hacer con este video es simplemente, dar un poco de conciencia, Si te gusta Pokémon, si disfrutas de Las sagas, si disfrutas de los juegos Compra el Pokémon Espada y Escudo Olvídate totalmente de toda porquería Y de todo lo que digan los Influencers de YouTube Porque si, si nos fijamos en eso Obviamente estamos diciendo que La principal razón por la que La comunidad de Pokémon Es por una misma razón O sea, decimos Ya, no han quitado A Pokémon Nacional Han sido como Thanos, si nos han dejado Si, si lo que viene siendo Sin Mega Evoluciones, sin Movimiento Z Como una mecánica Que literalmente se parece overpower Que hasta cierto punto Dice que nos va a hacer Va a ser el juego más aburrido No tenemos Pokédex Nacional Y vamos a Vamos a ir al Twitter de Bienísima Suda y de Omori, vamos a espanearle A insultos y decir cosas así, pues Bien por ti Y que mal agradecido Y super hipócrita eres Porque Estamos diciendo que Estamos diciendo que Sale un juego cada año Y por ejemplo Quiere que por ejemplo El juego cada año sale Salga mejor superando El anterior O sea Que clase de cosas Estás pidiendo Ni que fueran científicos O sea Sabe que Hay que saber que Los japoneses Se toman demasiado En serio Hasta cierto punto Del perfeccionismo O sea Tener un juego En un año Y hacer tú un juego En un año No es Nada sencillo Incluso para un programador Y un hacker Es difícil hacer Un juego perfecto Sin fallas Y corregir Todos los problemas Que tiene el juego original Pero en fin Y aquí Obviamente Mi historia Relacionada con Pokémon ¿Qué opinas del tema De la polémica Que este Que buscan hacer Que yo busco hacer Con este video No intento Por así decirlo Ser influencer O Atacarles con Mi verdad Para que Ustedes Se compren El Pokémon Espada y escudo Solamente quiero Decir Una historia La historia De por así decirlo Mía De mi relación Con Pokémon Personalmente Espero que les hayan gustado Si quieren compartir Su historia De Pokémon Conmigo Adelante La caja de comentarios Está abierta Pero sin más que decir Chao Chao